Más fácil es esquivar tus ojos en un mar abarrotado que olvidarte de mí. Más fácil es encontrar las estrellas bajo un cielo nublado a que me quieras así. Duele tu recuerdo, duele este amor roto, duele este amor roto. Duele tu recuerdo más que un corazón loco, más que un corazón loco. Más fácil es que vuelva la marea cuando el río se secó. Más fácil es caminar descalzo sobre vidrios rotos. A que me des tu amor, duele tu recuerdo, duele este amor roto. Duele este amor roto. Duele tu recuerdo más que un corazón loco. Más que un corazón loco. Duele tu recuerdo más que un corazón loco. Duele tu recuerdo, duele este amor roto. Duele este amor roto. Duele tu recuerdo más que un corazón loco. Más que un corazón loco. Duele tu recuerdo 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 más que un corazón loco. Gracias por ver el video